Pero acá en Chile, hablando de alguien que no se saca la chaqueta, hay unas que andan sacándose la chaqueta a la más mínima provocación. Pues si no, usan una transparencia como para que parezca que no. Pero sí, ahí está. Denise Rosenthal, cantante nacional, preciosa, estupenda, siempre nos llama la atención con su look, con su estilo, pero ahora con el pechunismo leninismo. Toma. Toma. Información, Juan Pablo. Exactamente. Las pechugas son de ellas, son compradas, cuántos centímetros. Esto lo usa justamente Denise Rosenthal para promocionar su nuevo tema, recordemos del disco que ella está haciendo, de su último sencillo que se llama Revolution. Y ella sorprende justamente a sus seguidores con esta fotografía a través de su cuenta de Facebook. Siempre ha llamado y siempre la han criticado a ella por este look más bien hip, más bien diferente, pero ahora ella dice, ok, se acabó esta canción y esto me va a servir también a mí para promocionar lo que se viene. Y ya le voy a contar detalles de lo que ella dijo con respecto a esta transparencia. Bien. ¿Qué habrá dicho Catalina Pulido? A ver. Estás pechugas. ¿Tú encontrás ahí? No, yo no la encuentro tan piola. La encuentro súper osada a ella. Hoy te la encuentro a una chiquilla bastante, o sea, atrevida. Todo lo contrario. De hecho, ella anoche andaba con una transparencia preciosa, maravillosa. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué es la transparencia que llama tanto la atención? La transparencia nunca debiera usarse con sostén. La transparencia nunca debiera usarse con sostén, dice la Cata Pulido. ¿Qué opina usted? Opino lo mismo que la Catita. La verdad que a mí me encanta. Creo que es una chica que siempre está innovando, está mostrando tendencia, me gusta su música. La verdad que a mí, señora, si usted me muestra esa foto, lo que a mí más me llama la atención es su pierna. ¿Su pierna? Sí, la verdad que no me habría fijado, quizás porque soy mujer, tiene unas pechugas preciosas, pero mire qué linda se le ve la pierna, el muslo tonificado. Encuentro que es una foto bien artística, no me parece en absoluto grosera. No sé si tendrá silicona o no, pero si las tiene le quedaron sumamente bien. Parece que no, tiene las pechuguitas de una mujer joven. No, no tiene. La que sí se puso pechuga y también opinó es Antonella. ¡Ay, güey! Me cae bien, la encuentro talentosa, bonita, simpática, osada. Me cae súper bien ella, creo que es súper consecuente con lo que ella quiere transmitir. Yo la conozco un poco, no trabajé con ella, me tocó estar en algunas ocasiones compartiendo. ¿Reservada? ¿Qué es ser reservada? Francamente, o sea, nos damos cuenta que mucha gente dice, oye, yo no hago esto, yo no hago esto, otro, y después aparece así. Y es válido también que quiera reinventarse si es que fuera reservada en algún momento. Me encanta ella y soy fanática. Antonella, pero no es la primera famosa como que se une a esta onda de las transparencias. Marleo Nolivari, Cecilia Oloco. Justamente estamos en la onda nosotros. ¿Qué es la transparencia? Bonita la transparencia, sugerente, si está bien usada, si está bien combinada, yo creo que es fantástica. ¿Cuál es el problema de ver a una mujer tan guapa como la de Rosenthal? Es una foto artística, digamos, porque forma parte del arte de su disco también, mostrando lo que ella quiere también transmitir. Aquí, en la sección femenina, estábamos conversando que la transparencia es bonita, sin sostén, pero hay que tener bonita las pechugas. Sí, sobre todo, ay, es que es tan fea esa palabra. Los pezones, chicos. Hay que tenerlo chiquitito, porque sí, ojalá blanquito, no tan negro, porque al final le dicen, de hecho le dicen un nombre feo, así como tapa-tete. No sé, lo bonito es tener como ojalá el pezón chiquitito, blanquito, y a ella se le ve muy bien. Ahora, en tu caso, a mí me llama la atención que todavía no haga tanto hincapié en una pechuga, Dios mío, en una transparencia. Oye, lo ideal es que te prendan el ventilador cuando estás haciendo las fotos. Si no te acompaña un buen pezón, te de última te da el piso y se paga. Ya sabe, la señora en la casa, como dice Claudia, cuando quiera, usted prende el ventilador y no hay problema. Gracias, buen rey. Además, ojo que lo estás haciendo en una foto, que también es distinto a hacerlo en vivo y en directo. Además, le fuimos a Luciano Branco y también lo pegamos las pechuguitas de Benito. La transparencia es bastante delicada, se usa mucho en este momento, se usa para las galas, para alguna cosa. La transparencia en cualquier parte del cuerpo funciona, pero ya cuando estoy montando la pechuga, pasamos a ser un poco complicado el cuento. Porque primero hay que tener buen gusto, mucho joven, poco gusto y bueno, y muy jovencita. Segundo, ni en un gallo sale con una mujer con la pechuga al aire. No sé si yo no salía con una mujer con la pechuga al aire porque me siento incómodo. Pega para hacer una foto, la antenita, el Rosalto le sacó una foto, es muy bonito. Pega para, no sé, para pedir una gala, pero semi-insinuante. Pega como la boloco, que fue una transparencia, te fijas también, decimos la A, pero no pega más. O sea, yo considero que hay un límite. La ropa interior también se puede lucir bonita porque los sotiles son sexy. O sea, no tiene por qué andan mostrando pechuga. Te puede poner una ropa interior bastante insinuante, todo un vestido transparente y queda igual de bonita. Y usable. Entonces es como que el consejo de la transparencia es que tengan mucho cuidado de usarla. Ya no se lleva, dice Luciano Branco. Y yo me pregunto si nosotros hacemos atado por la pechuga de Benítez Rosenthal, ¿qué haríamos con Miley Saibur acá? Ah, yo la quiero ir a ver. Finalmente este tipo de cosas también generan ventas de discos, prensa, convocatoria. Hay todo un trabajo de marketing que tiene que ver hoy día sobre todo con cómo tú presentas, cómo vendes tu producto. No necesariamente tiene que ser con la música. Soba Estero también lo hacía, ellos también se vestían distinto. O sea, no es nuevo, ¿ya? Y por lo demás la de Benítez, que es un gran producto, ella, de la música pop, tiene todo el derecho a recurrir a todo lo que sea necesario para poder... Además, ella es muy guapa, entonces se le viene. Pasa mucho en los cantantes Disney, por ejemplo, que venden en la industria para producir un cambio en la gente y que llegue más al público juvenil. Es justamente esto ponerse más culturista. Justin Bieber se pone... La Selena Gomez, hay todo un trabajo de marketing que va mucho más allá de la música, sobre todo en la música del pop. Me estoy recordando en la gala o en el festival de Viña que Denise salió con este vestido verde que fue muy criticada. Ahí, por ejemplo... Ayer habíamos visto la mechuga. Claro, y un poquito también el tajo, la pierna. Ahí, por ejemplo, si ella quiso causar revuelo, provocar, sacó una portada de diario, pero con una cosa negativa, encuentro. Yo porque en realidad fue un descuido que no la favoreció. Esto encuentro que es una fotografía muy producida, elegante, y se nota que siempre está buscando innovar y generar noticias. O sea, a mí me encanta ella. Me encanta, me encantaría que hubiera pololeado con alguno a mi hermano. Sí, es guapísimo. O que se le ponen con alguno a mi hermano. A poco en la tele, a esta se la presentaría mi hermano. A ella se la presentaría. Ella está pololeando a Fran con el hijo de Pablo Herrera. Mucho tiempo y parece que una relación bastante estable. Vayan a saber ustedes que hay gente que no le gusta a nadie. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Juan Pablo, por favor. Me gusta el estilo, todo bien, pero yo creo que no es necesario tanto. Yo creo que ella es una niña hermosa, preciosa, tiene un excelente físico. Y esas cositas hay que cuidarlas un poquito. Barlena Olivarí ha sido, otras también. Andrea de la Casa, que ya han usado, transparencia. Uy, qué osada. Sí, bueno, ellas también tienen todo el cuerpo y todo. Pero no es algo como del cuerpo, sino que es algo de que son mujeres sumamente sensuales que necesitan mostrar todo para llamar la atención. Yo creo que ellas son mujeres que se ven estupendas. Así, no full tapas, pero no mostrando todo. También cuando usó Cecilia Boló, con la transparencia ahí, pero es que ella se veía elegantísima, muy bien. Bueno, sí, pero yo creo que no es necesario tanto, ¿ah? No es necesario mostrar tanto, tampoco. Una vez me saqué una foto en el Caribe donde hice topless, pero fue en el Caribe. Fue en el Caribe, pero así como mostrar ir a una fiesta o algo así, sin nada, no. Como diría mi amiga Luli, que fue... Pero yo no entendí... A mí me parece, disculpa Carlita, a mí me parece sumamente inteligente lo que está haciendo Denise Rosenthal. Ella mañana se tiene un show, una presentación de parte de su nuevo material discográfico, también en un club, en el Club Ambar. Entonces ahí ella se va a presentar. Estas fotografías las sube a sus redes sociales hace aproximadamente dos días. Ella ya tiene más de cincuenta y tantas mil visitas, o sea, más de mil me gusta. El video Clip Revolution ya tiene más de quinientas mil visitas. Por tanto, ella, ella sí tiene una cabida importante con sus fans. Revolution. Revolution. Eres como el modelo de OPQ. Revolution. ¡Ah! Entonces ella sí ha sabido utilizar los medios de comunicación y utilizar su imagen para venderse más. O sea, Miley Cyrus es un tremendo ejemplo en cómo ella, de la chica cándida dulce de Disney, de Hannah Montana, hoy día pasa a ser una mujer rockera, una mujer que se saca fotos desnuda, que la suda a las redes sociales. Pero ¿cómo te parece además que cuando uno se dedica al arte de la música, por ejemplo, los rockeros, dieran permiso para usar otro tipo de diseños para generar moda incluso? Y se ponen cosas rarísimas. Lady Gaga entra dentro de un huevo cuando llega a recibir un premio, se ven que ustedes de carne. Prince, por ejemplo. Prince. Franny, yo quiero recordar que la gala de primer plano, la gala se vio también transparencia. Por ejemplo, Pato Moreno presentó una transparencia muy sutil en el vestido que lució una conocida modelo, Paula Benedetto. Y también anoche, por ejemplo, la Carola de Moras estuvo en un evento de anteojos con una sutil transparencia en un color rojo. La transparencia nunca va a pasar de moda, uno simplemente tiene que tener un poco de gusto y saber llevarla y adecuarla más o menos al cuerpo de uno. No recargarla, también eso es importante. Si te pones una transparencia arriba, en el brazo, no podés ir... Con un hot pants muy bien en el vestido. Pero igual, sin duda, hay que tener personalidad, siento yo, para ponerse una transparencia y mostrarle el pechugame. Es que esto es arte, Paulina Rojas, esto es arte. Sí, algo de lo que yo... Si lo dices tú, que fue el primero que dijo que ahí no había silicona, no sé cómo lo... Pero tú coincides conmigo, dije que Rodrigo tiene razón. Sí, pero yo soy mujer, ¿no? Ahí no hay silicona. Yo tengo un parámetro para referirme a... ¿Coincides conmigo? Rodrigo es experto en cine. Que es muy posturista, pero con su cabello, también lo que no. La fotografía está muy bien cuidada, ella es hermosa y nada, está en su derecho de sacarse una foto como ella quiera. A mí me parece perfecta la foto. ¿Qué edad tiene la Eni? Ya, no hay problema. Eso es algo que ella decide y ella está en su... Digamos, en su derecho de manifestar la parte artística como ella lo desea. Me encanta lo que hace, me encanta su música. Creo que está cantando cada día mejor y le deseo lo mejor en su carrera. De artista a artista, ¿eh? Me parece perfecto para él. Ahora también tiene que ver mucho, Fran. Ella dio una entrevista hace aproximadamente cuatro meses, cuando empezó a hablar de su nuevo disco. Sí, con un accidente. Ella además también tuvo un accidente que tuvo mucho tiempo fuera de la televisión, incluso iba a grabar algunas cosas que la tuvo que cancelar y todo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ella dice, con esta nueva idea, con esta nueva idea, lo que yo quiero es mostrar mi nuevo alma, ¿ah? Con mi vestimenta, con mi vestuario. Quiero ser la nueva Denise Rosenthal. Entrás de esas pechugas está el alma. Atrás quedó esta chica, esta chica candy, esta chica dulce, ¿verdad? La de la mango, eso quedó completamente fuera. Hoy día ella está demostrando. Una mujer que puede mostrar transparencia, puede ser rupturista. Ahora, recordemos que ella ha viajado, ha viajado muchísimo a nivel internacional, vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Ella no hizo, de hecho, un videoclip en el que aparece con una especie de body, bailando en patronato. Sí. Que de hecho también muestra mucho de su cuerpo. Tiene un cuerpo precioso, además. Es una de las únicas mujeres o cantantes nacionales que hace música en inglés y mezcla también el español con el inglés. Eso a mí, por lo menos, me gusta. Yo soy un seguidor. Yo tengo en mi teléfono la música. Carlos, ¿es difícil la música meterse en el mercado nacional? Hoy día sí. Hoy día sí. Hoy día no hay una industria que esté funcionando de manera interesante, digamos, para todos los músicos, ahora claramente existe la autogestión. Ya nosotros, todos los músicos que queremos hacer o realizar nuestros discos y para que la gente lo pueda escuchar, digamos, autogestionamos, buscamos fondos, lo hacemos y tratamos de... Se hacen más conciertos, ¿ah? Hoy día el concierto en vivo es el que nos permite poder mostrar la música que estamos haciendo. ¿Y esto que canta en inglés, Carlos? Es una opción, es una opción. ¿Nos gusta mucho en Chile? No, no, porque la verdad es que el mercado... O sea, ella quiere entrar a un mercado, ¿ya? En Chile, hoy día, el mercado anglo, y a título personal, yo prefiero escuchar lo original en inglés, ¿ya? Yo prefiero más lo latino, yo soy un amante de la... Pero su opuesta, su opuesta yo encuentro que es atrevida, atrevida, interesante. Ella quiere desmarcarse de la feña, siento yo. Esta niña como más chiquitita, ahora ya como mujer en el futuro. Muy bien trabajado su disco, tiene una sonoridad internacional, o sea, no hay nada que decir. Yo creo que ellos han hecho un buen trabajo con su tipo de... Oye, se ha hecho, se despegó de su imagen infantil solamente con esta foto o también con su música. Es decir, la foto dice, claro, que ahora ella está más mujer, que se yo, que ya no es una niñita, porque claramente puede mostrar su pechuga cuando quiera, pero musicalmente ella también cambió, también evolucionó, digamos, a más grande. Yo creo que la Denise ha estado en una búsqueda, desde que la conocimos en Amango, en una búsqueda absolutamente válida, querer salir de la imagen que todos nosotros conocimos de ella. Y en ese proceso, ella sí ha ido buscando alternativas de música y de textos, ya, para poder salirse de esa imagen. Y en este caso, ella sí ha hecho todo este cambio, claramente dirigido a ser otra Denise Rosenthal. Tengo la opinión de alguien que siempre muestra las pechugas. No. Y ahí Mendes. ¿Verdad? ¿Verdad? Denise Rosenthal también, también te queríamos juntar por ella, Leo. Preciosa. ¿Qué te pareció la última fotografía donde sale destapada en su último disco? Tengo ni idea de su foto, pero... Mira, mira, Leo, te la queremos mostrar. Con transparencia, ¿qué te parece? Guau, preciosa. ¿Te parece bien, sí? Preciosa. Es que es la primera vez que se le ve... Mira, en esta faceta, mira, te la voy a acercar. No, preciosa. Sí. ¿Evolucionando también, de acuerdo a la edad? ¿Ah? ¿Evolucionando también, de acuerdo a la edad? No. ¿Transparencia, me rato? No, preciosa. Oye, Fran, ¿sabes qué? El nuevo disco de la Denise Rosenthal, que se llama Fiesta, ella, en todas sus entrevistas, ella dejó entrever más o menos el look que se venía. Ella dijo, parece que uno no puede ser tan rupturista porque inmediatamente la gente se espanta y cree que es algo terrible. Lo que viene en mi trabajo, mi trabajo visual, dice ella, es 100% ligado a mi propuesta musical. Yo soy yo nomás, dice justamente Denise Rosenthal, transparente, me gustan los colores, me gusta mezclar y soy orgullosa de ser una mujer chilena. Por ahí va su nueva apariencia. Si yo tuviera esa facha, vendría vestida así, todos los días canales. Yo creo que la tiene, ¿sabes si la tiene? Próximo lunes, ¿usted la tiene? ¿No diga barbarie? Próximo lunes, la Fran va para la silla. Madre, no diga barbarie, por favor. Usted está lista, le traigo ese amigo. Oye, acá tengo una foto, acá tengo una foto, Fran, de la Denise, en la teleserie de Mega. Siempre fue una chica que se nota que no tuvo problema de mostrar su cuerpo, en la teleserie salía... ¿Cuál le muestro ahí? ¿La ven? La 145, la que está acá. ¿Ahí la tiene o no? Mira. Y se le ven los glúteos, se notaba que estaba bien. Mira ahí. Mira. Se ve que es una chica que no tiene ningún tema con su cuerpo. No tiene ninguno. Ninguno, está estupendo, la verdad. Acá no tiene ningún rollo con un... Yo le quería preguntar, porque nosotros hemos visto muchos chicos de los que salieron del programa Rojo, en aquel entonces, como que se fueron a hacer carrera a México. ¿Ah, sí? ¿Esa podría ser una opción para Denise? ¿Me lo puedes responder? Después de que veamos a Mancilla. ¿Alguien que se parece a Carlos por ahí con el pelito, Oscar Mancilla? A ver, pobre Carlos. Hay una cosa que tenemos que tener clara. En esa fotografía en especial, por ejemplo, si me dices, ¿dónde la pondrías? En una revista playboy, en una revista playboy, en una interview en España, en una... que son revistas que, bueno, dejan de entrever. Porque si te das cuenta y analizas este tipo de revistas, te vas a dar cuenta el tipo de polerita que lleva, de transparencia que normalmente son como bodys, bodys transparentes, que tienen esa sexualidad más que sensualidad. Hay demasiadas transparencias, demasiada información. Aquí podríamos haber trabajado con una tela un poco más nude interior, que provoca transparencias, pero no visualizamos. Aquí realmente estamos viendo el busto de la mujer directamente, combinado con un pantalón azul y con una chaquetita que no tiene ningún tipo de... A mí la verdad que no me acaba de convencer. Es como una mezcla entre que quiero y no puedo. Pero para eso tienes que tener un cabello, tienes que tener... Hay un cabello, perdón. Un cuerpo, tienes que tener también un estilo, tienes que tener una forma. Ahora, con el tema de las transparencias hay que tener mucho cuidado cuando dejas entrever demasiado. Siempre tienes que tener ese punto de delicadeza. Hay que tener un poquito de delicadeza, dice. Claudita, tú lo harías... Pesitos de algodón. Sí, me habías hecho la pregunta con respecto al mercado mexicano. Pero yo antes, perdón, voy a hacerles recordar a todos los que están en casa que en los años 60 en Chile tuvimos una banda que se llamaba Guaturbia, donde estaba la cantante de Nis y el maestro Carlos Corales. Y ellos en la portada de su bispo salen completamente desnudos. Y ya en los años 60 era claramente para todos nosotros, era absolutamente rupturista. Entonces quiero hacer... Pero esa era la época como de Flower Power. Absolutamente. ¿Era la guitarra la de Carlos? Andaban todas así. Y Carlos aparecía por su guitarra adelante por razones obvias. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que mostrar y el hombre no muestra su humanidad? A ti te gustaste un poco, Paulio, ¿no? Lo que pasa es que no cabía en la portada de la revista. ¿Ah? La humanidad de don Carlos Corales no cabía. ¿Eh? ¿Sabes, Carlito? ¿Y cómo sabés tú? Hay un punto ahí. Yo concuerdo con la Paulina, pero yo después digo, en realidad quiero ver eso, pero porque las pechugas de las mujeres son lindas, pero igual, pero un poquito es lindo. ¿Y no será que canta en inglés Carlos para entrar al mercado anglosajón, por ejemplo, a Estados Unidos o México? Mira, en Estados Unidos es súper difícil entrar cantando inglés cuando eres extranjero. Y eso siempre ha sido así. Ahora, a diferencia de México, México es un país con la misma lengua, ¿ya? Hay un tema social muy similar a Chile, ¿ya? Y México tiene hoy día, te da la posibilidad como artista de tocar, de hacer tiras por varias ciudades. Por lo tanto, la promoción que tú tienes en México es mucho más grande que lo que puedes tener en nuestro Chile querido. Por lo tanto, y el caso de Yuri, su amiga... Y eso que somos 17 millones y 800 mil. Sí. Yuri, por ejemplo, cuando nosotros retomamos la carrera de ella, y nosotros fuimos parte de su staff, de su banda, en un año, Yuri hizo 280 conciertos. ¡Wow! En un año. Cosa que es poco probable poder hacerlo acá, por lo tanto, México sí te da esa posibilidad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Carlos? No, cara. El nivel. Escuchamos, está arriba. El nivel. Sí, acúsalos, Fran, vos sos la única que podés. Voy a ir anotando el próximo semana de un pliego aquí de... Preguntan a quién hacía las tareas Yuri con tanta gira. Ah, eso te voy a preguntar. Le vamos a preguntar a Rodrigo. Con otras palabras. Yo no sabía si no hacía las tareas con él. Yo no sabía. No, 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 yo estaba atrás. Eres pareció Rodrigo, ¿eh? Y nosotros, nosotros con Rodrigo tenemos la historia de que armamos al este juntos. Con Rodrigo y con Alfredo. ¿Qué Rodrigo? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Oye, es que... ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo trabajo en horario de protección al menor. Yo estoy para ir a una pachaya. Gente que llega dice que está a vuelta. Oye que es de Rodrigo después de escrito. Qué realidad. Esa es muy buena. Con tal es que una venezolana estupenda también opinó de las pechugas de Deni Rosenthal. Ya ni idea. Bueno, está bonita la foto, ¿ah? Una foto atrevida, sugerente. No la encuentro vulgar, fíjate. Cuidada, bonita. Y bueno, sí, se le ve el pezón un poco. Se le ve. No, pero me gusta. Primera vez que vemos como a Deni Rosenthal en esta onda. Porque siempre ha sido más reservada, más tranquila. Claro, porque está creciendo. Y siempre como que las artistas tienen este cuento, esta transición de pasar de niña a mujer. Y bueno, de repente a muchos les parecerá subido de tono. Pero lo que pasa es que a mí me gusta como la foto artística. Y encuentro que el cuerpo de la mujer es bonito. Y las pechugas son bonitas. Y si son tratadas de una forma cuidadosa, no me parece ni obsceno, ni grosero, ni tan fuerte, la verdad. Ese es un recurso que utilizan muchas famosas para exhibirse. A los medios les gusta, les gusta exponerlo. Y claramente eso responde al gusto de la gente también. La gente consume ese producto y es todo un círculo vicioso. Y ha pasado siempre. No estamos descubriendo el agua tibia. Le gusta a Yanis, le gustó a la foto. Oye Frank, te quiero decir algo porque este disco fiesta, este disco fiesta, fiesta, ¿verdad? Ella mezcla la música en inglés con la música en español. Entonces aquí viene lo interesante porque ella dice, yo, mi idea no es parecerme o que las canciones parezcan ser gringas. Sino que ella quiere hacer un estilo, ¿verdad? Que ella lo denomina multicultural. Pero la que encanta no es inglés. Espanicismo. Claro. Pero eso se utiliza mucho, ¿no? Sí, eso es súper común. Eso es súper común y sobre todo cuando uno anda en una búsqueda ya de identidad musical. Yo he pasado por todo. ¿Ah, sí? Oiga, señor. No venga con esas convenciones acá, oiga. Musicalmente ya. Yo sabía que los músicos eran así. Los músicos, los músicos, las cámaras son todas así y dicen que eran así. Todos iguales. Sí, nos juntamos alto con los chiquillos. No, pero de verdad. No, 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 no. Le voy a interrumpir un saludo.